La novia que refería, hace veces la encontré Y de gapa la preñé, sin saber lo que venía Se enredó la vida mía, porque el viaje fue completo Y por el estar de coqueto, me cuidamos de la de macho Para decir que el viejo, el viejo, el viejo Ahora fíjense ustedes, como el viejo remata Ay, me di con tu viejo, no insistas No pienso más esperarte, que me fuera a otra parte Porque iba a cerrar su vida Pues yo, la noticia estilista, y del primer porciento Demostrándole que el muerto, de la pasada ocasión Aterrizó con su avión, abriéndole el aeropuerto Aterrizó con su avión, abriéndole el aeropuerto ¡Aterrizó!